Hay muchas formas de hacer innovación abierta. Cualquiera que, como hemos comentado anteriormente, suponga coanalizar problemas y cocrear soluciones. Hay muchos ejemplos habituales que pueden incluir desde el desarrollo de cátedras universitarias, la colaboración y contratación de doctorandos industriales, el desarrollo de proyectos colaborativos de innovación, pruebas de conceptos, premios, creación y desarrollo de aceleradoras, inversión en capital de iniciativas emprendedoras o tecnológicas y también lo que llamaríamos el reto de innovación abierta. Desde un punto de vista amplio, no solo con la óptica de la solicitud de activa startups, en la que seguro que luego Teresa pondrá algo más de toco, un reto de innovación abierta no es más que dar visibilidad a un desafío empresarial, a una necesidad que tenemos que resolver como empresa y que pueda ser solucionada por diversas vías mediante el uso de tecnología. Por supuesto, siempre y cuando esa solución no sea simplemente algo accesible en el mercado. Un reto de innovación abierta para estar correctamente definido debe, por un lado, trasladar el contexto empresarial, tecnológico, de mercado, etcétera, que afecta a la empresa que quiere abordarlo. Por otro lado, identificar claramente cuál es la necesidad a ser resuelta por el reto. Los retos deben contener información suficiente para que no haya que aportar consideraciones adicionales para que la solución pueda encajar con lo que estáis demandando. También el reto ha de ser suficientemente amplio para permitir soluciones de diversa índole. Incluso llegaría a decir que incluso algunas no siempre basadas en tecnología. Al final se trata de estar abiertos a recibir propuestas que quizás no encajan inicialmente con nuestros planteamientos, pero que pueden al final resultar una mejor opción de aquello que nosotros teníamos en mente. De ser relevantes dentro de un reto de innovación abierta, también es muy importante identificar qué restricciones pueden aplicar, como pueden ser, por ejemplo, el uso o no de determinadas tecnologías, los plazos de abordaje en los que se pretende obtener, cuáles pueden ser los costes, quizás no tanto de la solución, pero sí costes asociados a la implantación o la operación del mismo, etcétera, etcétera. Y por último, dentro del planteamiento de colaboración y de win-win que debe regir la colaboración, lo habitual es aportar un incentivo que sea atractivo para que los posibles agentes quieran co-crear, co-analizar y co-resolver el reto. Por lo contrario, nuevamente, como contraposición, un reto no es el esquema o detalle de una solución concreta predefinida que nosotros queremos implantar porque ya hemos buscado una solución. Tampoco se trata de que sea un compendio de limitaciones y dificultades asociadas a la resolución del reto. Nuevamente, ya lo he comentado en varias ocasiones, no se trata de hacer uso de la innovación abierta para encontrar una solución de mercado. Y también, ya lo he comentado, que no puede ser simplemente trasladar un encargo a un subcontratista. Y, por supuesto, un reto no es plantear la resolución de algo que solo nos podría interesar a nosotros. Debe levantar el interés de un agente innovador que quiera dedicar esfuerzos significativos a resolverlo. Por si todo esto que he venido comentando no fuera suficiente para haceros o levantar algunas ideas en vuestras organizaciones sobre posibles retos de innovación abierta a plantear, ahora, en esta parte, voy a intentar centrarme en algunos ejemplos de diversa índole que puedan, pues, serviros de referencia para seguir analizando internamente qué retos de innovación abierta tenéis y qué retos de innovación abierta podéis aprovechar para resolver a través del programa Diva Startups. El primero de los ejemplos es un ejemplo genérico, inventado, pero que seguramente pueda tener relación con muchas de las empresas pymes que hoy nos acompañáis. Y es, pues, simplemente una situación de una pyme que tiene un almacén, que tiene que gestionar y que, bueno, básicamente lo único que está haciendo hasta ahora es, pues, tener un cierto control o un cierto etiquetado mínimo de dónde están cada una de las componentes o cada uno de los equipos o partes que están dentro de ese almacén. Y que por cuestiones de crecimiento o dificultad de identificación, incluso dificultad de acceso, pues, quiere hacer una mejor gestión de su almacén. Posibles soluciones que podrían venir proporcionadas por parte de alguna de las startups que también quizás nos acompañen hoy aquí, pues, por ejemplo, el uso de drones para poder ir escaneando los diferentes elementos que encontramos dentro de nuestra gestión de almacén y poder mantener en tiempo real, pues, el control y el seguimiento de todas y cada una de las partes que tenemos en nuestro almacén. Otra solución tecnológicamente diferente, pero con el mismo foco, podría ser mantener una serie de etiquetados inteligentes o, por ejemplo, de RFID en todos y cada uno de los elementos almacenados en este almacén y a través de una serie de lectores, pues, nuevamente poder tener una identificación precisa de las existencias y de su localización. O otra forma potencialmente posible de resolver este reto de innovación abierta, pues, podría ser el uso de inteligencia artificial y, sobre todo, de visión artificial para que de una manera que no requiera ningún tipo de interacción por parte de los operarios del almacén, todas y cada una de los equipos, mercaderías o partes que puedan ir entrando en el almacén, sean identificadas, sean almacenadas, quizás de una manera no desestructurada, pero donde el sistema es capaz de indicarnos en todo momento qué número de partes hay, dónde están localizadas o cómo acceder a ellas de una manera más rápida. Un segundo ejemplo, cambiando ahora un poco de sector, podría ser una solución para la mejora de la producción agraria en campo. Aquí, pues, nuevamente podríamos estar hablando de un problema derivado de la gestión de insumos, del aumento de la producción, de la mejora de la calidad, trazabilidad agroalimentaria, es decir, podría venir derivado por múltiples razones. Y, nuevamente, desde un punto de vista de potenciales soluciones al reto, pues, podríamos estar hablando, pues, por ejemplo, de la misma empresa que antes podía, o startup que podía haber aportado una solución al almacén en base a drones, pues, también puede utilizar drones que pueden incorporar, pues, por ejemplo, sensores térmicos de temperatura o de infrarrojos, que pudieran escanear el campo y nos pudieran aportar información sobre el nivel de riego, sobre el nivel de la calidad de una determinada plantación hortofrutícola, etcétera, etcétera. De la misma manera, otra potencial solución diferente sería hacer algo parecido, pero en este caso a través de imágenes satelitales que nos puedan proporcionar, pues, la información detallada sobre el estado del cultivo y poder, pues, actuar sobre él. Una tercera solución podría ser un sistema de gestión de insumos, gestión de fertilizantes, gestión de agua, muy detallado, que nos permitiera, pues, tener, nuevamente, un control sobre esta parcela agrícola y poderla gestionar, pues, más adecuadamente, ¿no? Y un cuarto ejemplo de potencial solución podría ser la implantación de una serie de sensores de diversa índole, en suelo o en planta, que pudieran, nuevamente, aportarnos algún tipo de información que nos favoreciera, pues, cualquiera de esas cuestiones que hemos comentado, tanto de mejora de calidad, de gestión de insumos, agua, trazabilidad agroalimentaria, etcétera. Vistos estos dos ejemplos un poquito más generales, de hecho, inventados, pues, vamos ahora a pasar a ver ejemplos concretos, reales, de empresas que han lanzado retos de innovación abierta a través de diferentes vías. Los dos primeros que vamos a ver, pues, son a través de la plataforma Conecta, que conoceremos más tarde, ¿no? El primero de ellos es de la empresa Enerocean, que, básicamente, se centra en cómo reducir el impacto visual de la generación eólica marina. En particular, cualquier implantación o cualquier instalación de eólica marina tiene una serie de limitaciones y necesidades de seguridad, entre las que se incluyen la colocación de una serie de bollas que permiten dar visibilidad y evitar, pues, posibles, incluso, choques, ¿no? Con estas instalaciones que están instaladas en Altanar. Pero, a su vez, este tipo de sistemas, pues, suelen generar un impacto visual adicional, porque suelen, por ejemplo, tener luces, ¿no? Y, entonces, aquí, lo que esta empresa lo que planteaba era algún tipo de solución que, consiguiendo el mismo objetivo, pues, tuviera un menor impacto visual. En esta parte, pues, no os puedo dar información sobre cuál fue, digamos, la solución seleccionada, pero elucubrando y casi inventándomelo, como en el caso anterior, pues, a lo mejor podemos imaginar la sustitución de balizas lumínicas por una serie de balizas que detectan la cercanía de algún barco y le transmiten a través de alguna señal de radio acústica y, en este caso, no lumínica, pues, que se están acercando quizás demasiado y que puede generar una potencial colisión. Bien, segundo ejemplo también dentro de la plataforma Conecta, un poco más amplio, era de la Londiga, la Unión, y aquí lo que estaban buscando era soluciones innovadoras que mejorasen el aprovechamiento de los recursos hídricos a lo largo de toda la cadena de valor y la calidad y vida útil del producto, ¿vale? Ellos lo que buscaban, diferentes oportunidades y ámbitos de actuación que mejorasen los métodos de cultivo mediante un uso de agua más eficiente y sostenible. También mejorar el manipulado y el tratamiento industrial, sustituyendo productos químicos por tecnologías hídricas que también sean sostenibles, como, por ejemplo, el agua activada por plasma. Y, al final, pues, también mejorar la calidad útil del producto envasado, con diferentes beneficios y planteamientos. Como veis, eso es un reto un poquito más amplio. Tiene claro cuál es el foco en la mejora en la gestión del recurso hídrico, pero que quiere ser aplicado a diversos ámbitos y que potencialmente también puede dar lugar a muy diferentes soluciones. Algunos ejemplos más que os pueden servir de referencia. Bueno, pues, en este caso es la empresa Implacer. Implacer es una empresa que se dedica a la señalización de seguridad, es decir, a elementos de señalización de seguridad, como pueden ser, por ejemplo, dentro de edificios o como pueden ser en las carreteras. Y, básicamente, ellos lo que querían convertir estos elementos pasivos que no aportaban más información en elementos activos que pudieran aportar algún tipo de información adicional. Y su primer paso era interconectar estas señales de seguridad a la nube y poder empezar a extraer a través de ellos datos que pudieran ser explotados y que pudieran aportar valor dentro de su actividad. Un siguiente ejemplo, en este caso por parte de Innomads, que es una asociación de empresas en el ámbito inmobiliario, lo que básicamente estaban buscando era el desarrollo de una plataforma que acompañase de manera integral tanto al comprador como al vendedor durante el proceso de gestión de trámites documentales en el proceso de compraventa de una vivienda. Bueno, es una necesidad que seguro que todos hemos visto y hemos sufrido y que aquí, básicamente, lo que se quería aportar era una aportación de valor a través de una plataforma que facilitase todo este tipo de procesos. Un siguiente ejemplo, en este caso de una cooperativa de material de oficina que se llama Abacus, era un, como ellos llaman, un Smart Office Locker, es básicamente un mueble que almacenase el material de papelería dentro de una organización, pero que además, de manera automática, fuera capaz de realizar un control de las existencias y lanzar las compras necesarias en función de la política de compras, necesidades y previsión de gasto que se estaban haciendo de los diferentes componentes de oficina. Un siguiente ejemplo, la empresa C&C, era un sistema basado en Machine Learning para reducir la complejidad de la búsqueda de documentos en un entorno de gestión de proyectos. Es una empresa de consultoría que tiene muchísimos proyectos y muchísima documentación asociada y en vez de tener un sistema de almacenamiento simple en carpetas, querían que hubiera un sistema inteligente que, de manera muy proactiva y con poca interacción por parte del usuario de un proyecto o de una determinada documentación, pues pudiera tener acceso, como digo, de una manera muy simple, pero muy eficiente. Y el último de los ejemplos que os quería trasladar, en este caso es de HMI, una empresa que se dedica a hacer innovación en el ámbito del retail. Ellos lo que estaban buscando era una solución para poder analizar el comportamiento de un consumidor delante de un expositor. Nuevamente, convertir una infraestructura, en principio pasiva, en una infraestructura activa. Al final se trata de poder conocer los hábitos del consumidor, sus intereses, qué productos está habiendo, en cuáles fija más la atención, cuál puede ser su perfil y, por lo tanto, poder hacer un mejor conocimiento del cliente. Con esto termino por mi parte. He trasladado, como comentaba, muchos conceptos un poco generales, pero espero que entendáis bien cómo la innovación abierta puede ayudaros, que es un reto de innovación abierta y que hayáis visto algunos ejemplos que os pueden ayudar a concretar todo esto y también a ayudaros a definir vuestros propios retos. Gracias por ver el video.